Cambiaron El mundo superficial cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo al caminante, aunque el sol le cause daño, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la luna subsiste, cambia la planta y se viste, de flores la primavera. Cambia el vela que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, pero no cambia mi amor. Por más lejos, por más lejos, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta tierra lejana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, cambia, todo cambia. 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 Cambia, todo cambia.